El show del vacilón Están escribiendo piropos que les encantan Pero a veces es como cursi, compadre Pero no hay un que ponerle Pero mira, el piropo siempre ha funcionado El piropo viene del griego piropus Que los romanos pues inventaron O denominaron pues, digamos Una piedra preciosa, el rubí Eso era con el sentido de ellos Acercarse a las mujeres A las mujeres les encanta Porque a las mujeres siempre les han encantado las piedras preciosas Pero como tú sabes, hay pobres Hay gente que está a lo que llaman mamandini Y entonces pues también quieren acercarse a las mujeres Entonces esos romanos de bajos recursos Económicos Le adjudicaron la palabra piropus A lo que es la labia pues A lo que es una cosa bonita Y eso funcionó perfectamente Ah, ok, buenísimo Bueno, y entonces Pero qué hago, entonces le compro un rubí Y le sigo escribiendo aquí los piropitos Acuérdate que hay mamazón en el ambiente Préstame algodón ahí para comprarle un rubí No, no, no es necesario Tú le dices cosas bonitas y ellas caen Sí, ya está, papá Mira, mira, mira Este, por ejemplo Está aquí, tú crees que le gusten De verdad los piropos Ah, yo creo que sí, chicos Sí, sí, sí A mí me encantan los piropos, muchachos Ay, Wilmer, por favor Dime un piropo Bueno, me voy a lucir Mami Eres mi internet ¿Y por qué? Porque tienes todo lo que busco ¡Ah! ¿Y tú, Monchito? Ay, Monchito, anda Prepárate, mi reina Porque me voy de romanticismo Este sí tiene Ponme musiquita y todo, cordero Porque me voy de romance aquí Mira con este que dice así Quisiera ser tu bomba de gasolina Para llenarte ese tan Ay, pero qué sabor, chico Ay, chusma, patado ¿Qué? ¿Está malo? Mamacita, si así eres por fuera ¿Cómo serás por dentro? Mira Soy tu telenovela Volteate pa' que te grabore ¿Qué pasó, Monchito? ¿Qué pasó, Monchito? ¿Cómo estás, Monchito? Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿La pregunta? Muñeca, eres la carne mechada Váyase aquí, compadre De la arepa de mi corazón Ay, qué romántico Otro, otro, otro Dale, dale Dale, dale Muñeca, eres, sí, eres eso Mi muñequita de carne y hueso Que seguro cuando te aprieto Tú dices Papi 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 Ay, papá Eso cayó Pero mira Me funcionó a mí Compara el otro día Este sí está bien sabroso A ver Este dice, sí, sí Sí Soy la mantequilla Que rellena esa canilla ¿Malos? Te voy a decir una cosa Parece el poeta nocturno de internet Así soy Ten cuidado Porque ahí en internet hay unos que son requete pasados Muchachos Muchachos Ay, mamá Llegó mi corazón Ay, gracias Pero falto yo por mi piropo Échenme uno Vótense Ay, mamá Mira, papá Compadre ¿Qué le parece si le echamos uno aquí a la malvada? Bueno, me voy a inspirar Ajá Te bajaría la luna Pero no tengo link Vamos, chicos Pero aquí Aquí hay otros en internet, compadre Que hay otros en internet Bueno, que también son medio cursis, ¿no? Mira este, por ejemplo Mamita Eres como la pantalla de mi teléfono Inteligente Ah, ¿qué tal? ¿Me quedo maluco? Mira, ese no es pasado Pero seguramente A la muchacha que se lo mande Se va a confundir Porque va a creer que la está vacilando No vale ¡Eh, papá ¡Eh, papá ¿Qué pasó, el mío? ¿Cómo está, pana? ¿Qué pasó, mi Poto Gordo? Todo finito Para dar un reposo Un chamo que trabaja aquí Un chamo Pino Ah, ya Ya, ya, ya ¿Le estás matando a esa? No, mira Si yo metí tanto reposo Que el doctor de aquí de Venedición Se le gastó el talonario Mira Ese es peligroso Pino es amigo tuyo, ¿no? Por lo que veo Mira Mira, Poto Gordo Mira Mira, esa locura ¿Qué pasó? Te vas a surfiar ¿Vas a surfiar aquí? No, tengo un sistema de seguridad Que tengo yo Se llama el CER El CER ¿Qué significa? ¿Qué significa esas siglas? Este nada más se usaba Cuando montó caballero en la moto Ah Sí, porque la verdad es que Mira, cuando trajiste a María Ángel Ruiz No lo tenías Ni a la CELI tampoco No, ni a la Ghibeli No, pero con los tipos Sí tengo que poner el CEL ¿Pero qué significa eso? Sistema Sistema Evita recueste Papá Ay, ya, ya, ya Bueno, mira Y me parece bien ahorita Que vas a buscar Juan Carlos García Porque así sí te puede recortar Los chocolaticos Oye Los chocolaticos y el cri-cri Mira Oye, le voy a decir una cosa Hemos tenido quejas De gente De personal del programa Que se le han quedado Cosas aquí en la moto Ah, mira Sí, a la señora Andreina Lo haré ¿A qué pasó Andreina? Se le quedó lo que ella tiene Aquí atrás No, pero mira Yo estaba escuchando Los piropos A veces esos piropos Si son cool Si que ustedes Piropos A la Ghiba Si le gustan los piropos Ya tengo los pasados ¿Cómo le dirías tú, por ejemplo Un piropo a Yoleni Del programa nuestro? A Yoleni Dale, para ver Yoleni Yo quisiera que fuera Que fuera para mí El botadero de Azul de la Bonanza Eso Botadero Es una cosa Un poco cochina incluso No, no ¿Qué quiere decir eso? Traduzca, por favor Bueno, yo quiero que ella sea El botadero de la basura De la bonanza Para Samuriala Todo el día Yo, mire Eso sí Mire, mire Mire, mire Miren, mire Miren, miren Y la catira La catira que traja aquí Esa catiracita Sabrín Dígamelo En diez segundos Porque estamos Mire, recuerden que estamos en directo ¿Qué le diría a usted a esa catira? Nada No le dije Le echaría tres piropos Bueno, mire Mira Échese tres minutos Viendo a buscar a Juan Carlos García Que lo necesitaba para entrar Hasta cuatro Hasta cuatro, motocoldo Bueno, mira Bueno, mira Echese motocoldo Motro No le dije a Juan Carlos García No le dije a Juan Carlos García